Hola con todos los internautas, pues en esta ocasión de nuevo compartiéndoles un nuevo video tutorial y es referente a un router de marca TP-Link y de modelo TLWR840N. Un router, pues se podría decir bastante básico, pero bastante necesario para nuestro video tutorial. En esta ocasión nosotros vamos a hacer este video tutorial para poder nosotros controlar el acceso a nuestra red LAN. Bueno, como siempre pues dándole gracias al Todopoderoso por todas las cosas maravillosas que nos regala cada uno de nosotros. Ahora sí, pasamos al video tutorial. Pues deduzco que ustedes ya tienen este conocimiento de cómo ingresar a este router. Como les vuelvo a repetir, este video es netamente para las personas que ya tienen un poquito de conocimiento de cómo al menos manipular su router o crear o cambiar su contraseña. Como pueden observar, acá estamos en la pestaña estado y dentro de esta pestaña estado vamos a tener la información de forma general de cómo nosotros ya hemos configurado pues nuestro router. Como pueden ver, acá está la parte inalámbrica, la parte de la WAN o se podría decir la parte que ingresa el internet con que IPs y también la parte de la LAN, todos los IPs que ya son salientes entonces de nuestro router a nuestros dispositivos. Vamos entonces con este video tutorial en sí, vamos lo primero a hacer clic en la opción donde dice herramientas del sistema para ver nuestra zona horaria si coincide con nuestro país. Les recomiendo si ustedes están utilizando entonces internet o están conectados o ya lo han conectado a internet su router hacer clic en este botón que dice obtener GMT, hacer clic ahí y como pueden ver también se va entonces a actualizar acá la fecha y la hora con el internet. Pero si ustedes no están contando con internet o no, todavía han conectado a internet su router entonces van a hacer clic donde dice obtener desde la PC. Cuando ustedes le dan clic desde ahí, como pueden ver también actualizado entonces a la hora que tiene la PC. Vamos a darle en guardar. Muy bien, ahora sí lo que nos toca es ya configurar nuestro acceso, controlar nuestro acceso entonces a nuestros dispositivos. Vamos a ir en esta opción, en este botón donde dice control de acceso. Una vez que estamos acá, vamos rápidamente en esta opción que dice host. En host vamos a hacer clic en el botón donde dice agregar nuevo. Acá en modo vamos a cambiar en donde dice dirección IP, le vamos a poner a dirección MAC. Ahora lo que vamos a colocar acá es una breve descripción, yo solamente voy a poner un nombre, en este caso voy a poner John, JohnCelular o Cell, nada más JohnCel. Y vamos a colocar nuestra dirección MAC entonces de nuestro dispositivo. Si alguno de ustedes no lo saben, entonces vamos a pasar a nuestro dispositivo, en este caso como es un celular, para que ustedes vean como nosotros lo podemos sacar nuestra dirección MAC. Muy bien, como sacamos entonces nuestra dirección MAC de nuestro celular. En este caso yo tengo de la marca Xiaomi, un celular, vamos a ingresar lo que es bien ajustes o también deslizándose la parte superior hacia abajo, vamos a tener las opciones de nuestro celular. Y vamos a ingresar donde dice Wi-Fi, vamos a presionar un momento entonces esa opción y vamos a observar que acá tenemos la opción o el apartado de nuestro Wi-Fi. Y vamos a ingresar donde dice ajustes adicionales, en el caso de este teléfono. Luego vamos a poder observar acá en donde dice por ejemplo propiedades de nuestra red Wi-Fi, que dice MAC es aleatorio. ¿Por qué no sale de forma aleatoria? Cuando dice así es porque nosotros todavía no estamos conectados a una red. Es importante que nosotros estemos conectados entonces a una red. Vamos a conectarse, vamos a ir atrás rápidamente y vamos a conectarnos a una red. Vamos a buscar una red, vamos a conectarnos a la red que ya habíamos configurado entonces en nuestro router, como pues Wi-Fi escolar. Muy bien, estamos ahí, de nuevo vamos en donde dice ajustes adicionales. Y como pueden observar, entonces ahí ya nos aparece lo que es nuestra dirección MAC de nuestra red Wi-Fi, que es única. Muy bien, una vez sabiendo esto, pasamos ya a colocar en nuestro router. Listo, entonces vamos a pegarlo y le vamos a decir en guardar. Una vez que hemos guardado, ya tenemos en nuestra lista nuestro celular. Vamos a ir a horario. Vamos a hacer clic en horario, luego también vamos a hacer clic en donde dice el botón agregar nuevo. Vamos a poner una descripción, vamos a poner acá por ejemplo, horario, horario John. ¿Sí? Y acá también en esta primera opción que dice cada día, lo vamos a dejar en cada día. Tienen dos opciones, cada semana o cada día. En este caso lo vamos a dejar en cada día. La hora de inicio, vamos a tomar que sea desde las... A ver, vamos a ver, desde las 18 con 30 minutos. Las 18 horas o las 6 de la tarde con 30 minutos. Hasta, le vamos a decir que hasta las 10 de la noche o hasta las 22 horas. Se podría decir. Acá está, las 22 horas o las 22 horas con 30 minutos. Vamos a decirle acá. Es importante. Yo hacía muchísimas pruebas. Y una de las pruebas que estaba haciendo y no me funcionaba. No me funcionaba este tipo de control de acceso. Es que yo tomaba, por ejemplo, las 18 con 30 y luego ponía acá las 17 con 30. Y no me funcionaba. Ustedes tienen que tener en cuenta que tiene que tener un rango superior al menos a dos horas. Para que les funcione este tipo de control de acceso a su internet. Muy bien. Le damos en el botón agregar. Una vez que le damos en el botón agregar, como pueden observar, acá tenemos entonces ya esas casillas llenadas de diferentes... De diferente color para que nosotros podamos identificar en qué horario está. Le vamos a dar también en el botón guardar. Para que se guarde ese horario. Y como final vamos a ingresar en esta opción que dice regla. En regla vamos también al botón donde dice agregar nuevo. Acá vamos a poner una descripción. También vamos a ponerle regla. Regla John. Host de la LAN. Ya la habíamos creado. ¿Se acuerdan? El host. Entonces acá me tiene en este listado. Y le vamos a decir John Cell. Destino. No hemos creado. Vamos a decirle que cualquier host. Y el horario. También ya lo habíamos creado. Horario John. Como pueden observar. Y la regla que dice denegar. En este caso. Si nosotros queremos. Por ejemplo. Que en ese horario nosotros hemos puesto. Queremos que tenga o no tenga acceso. Por ejemplo. Si queremos que no tenga acceso. Le vamos a decir denegar. Si queremos que no tenga. Pero si queremos que tenga. Le vamos a decir permitir. En este caso. Le vamos a decir permitir. Y también. Le vamos a dejar en el estado habilitado. En la dirección. Le vamos a decir afuera. Muy bien. Salga. Y le vamos a dar en el botón. Guardar. Una vez que. Hemos guardado. Ya tenemos entonces. Todo listo. Y como último. Vamos a activar. Esta casilla. Que dice habilitar el control de acceso a internet. Ahora. Vamos a ir a nuestro celular. Como ya estamos conectados. Entonces a la red. Y vamos a ver si tenemos. Acceso. Vamos a entrar rápidamente al YouTube. Para revisar. Y como pueden ver entonces. Si tenemos. Acceso a internet. Ahí está. Muy bien. Ahora. Vamos a ver. La siguiente. Opción. Pero antes de ver esta opción. Que dice. Denegar. Como pueden ver. Que dice acá. En permitir. Dice. Los paquetes. No especificados. Por alguna rega de filtración. Pasan a través. De este dispositivo. Como pueden ver. Entonces. Van a pasar. Todos los paquetes. O en castellano. Hablando en español. Es lo siguiente. Todo. El listado. Todos los dispositivos. Que están listados acá. Solamente van a ser filtrados. Ellos. En los horarios. Que nosotros. Le hemos puesto. Pero si alguien. Por ejemplo. Se conecta. Mediante. La contraseña. Va a tener acceso. De forma. Segura. Si o si. No va a tener. Ninguna limitación. Quieren ver eso. Por ejemplo. Les estoy dando. También. Un ejemplo. De mi misma. Laptop. Como pueden ver. Está conectada. A mi router. Porque yo lo estoy configurando. Y tengo acceso. Miren. Tengo acceso. Vamos a entrar rápidamente. Por ejemplo. Al YouTube. Y como pueden ver. Ha cargado. Entonces. Si tengo acceso. A internet. Como yo puedo. Denegar eso. Como yo puedo. Denegar. Pues muy fácil. Le decimos. En esta opción. Que dice. Denegar. Y le decimos. También. O le damos clic. En el botón. Guardar. Ahora si. Vamos a esperar. Un momento. Una vez que ya. Está. Con nuestra lista. Y le hemos dado. En la opción. Que dice. Denegar. Para esas máquinas. O para los dispositivos. Que no están. Dentro de la lista. Y que tengan. De repente. También la contraseña. No van a poder ingresar. Vamos a. Darle. En el YouTube. Y como pueden ver. No ha cargado nada. Si. No ha cargado nada. Como hacemos una prueba. Como hacemos una prueba. También con nuestro dispositivo. Vamos a cambiarlo rápidamente. Lo que es. Nuestro host. O vamos a cambiar. Dentro de nuestro host. Lo que es. La dirección MAC. Solamente para. Hacer. Una prueba. O un ejemplo. Con nuestro mismo dispositivo. Lo vamos a poner uno. En lugar de B. Y le vamos a guardar. Listo. Y vamos. A nuestro dispositivo. De nuevo. Y de nuevo. Vamos a ingresar. A YouTube. Por ejemplo. Y como pueden ver. No va a cargar. Vamos a intentar ingresar. Por ejemplo. A este video. No ingresa. Ahí se va a demorar. Muchas. Muchas. Pero muchas. Veces. Como pueden ver. De repente. Lo tendrán. La contraseña. O se podrán conectar. Con cable. Pero no van a tener acceso. A internet. Como cambiamos esto. Muy fácil. De nuevo. Vamos a nuestra máquina. Le vamos a dar. De nuevo. Entonces. En editar. Y vamos a poner. Nuestra. Verdadera. Dirección. Mac. Le vamos a dar. En guardar. Y vamos a hacer. La última prueba. En nuestro celular. De nuevo. Vamos a ingresar. Al YouTube. Y vamos a. Cargar de nuevo. Por ejemplo. Esto. Rápido. Como pueden ver. Ahí está. Cosa fácil. Como pueden ver. A cargado. Entonces. Si tenemos acceso. Y con nuestro. Respectivo. Entonces. Horario. Que hemos. Asignado. A nuestro. Dispositivo. Y así. Ustedes. Pueden ir. Agregando. Si. Diferentes tipos. De dispositivo. Como les decía. En las reglas. Si. Acá en la regla. Ustedes. También. Pueden cambiar. En editar. Van a poder. Decirle. Que ese. Horario. Bien. Les sirve. Para. Denegar el acceso. O. Permitir el acceso. Como les decía. Ahí está. Espero que. Les sirva. A todos y cada uno. De ustedes. Que están mirando. Este video. Y también. Como siempre. Pues que. Lo compartan. Con las personas. Que lo necesitan. Yo me despido. Y nos veremos. En otro próximo. Video tutorial.